Y ya es oficial, este señor Cristiano Ronaldo deja el Real Madrid, lo hizo oficial la Casa Blanca, directamente así como se llama este conjunto merengue, por medio de un comunicado oficial, hoy informó que va a ser nuevo futbolista de la Juventus a cambio de una cifra millonaria. Es uno de los pases, sino el más rutilante de todo este año 2018, no desde lo económico, porque ha habido otros pases aún mayores, pero sí desde lo que tiene que ver con lo deportivo. Después de casi una década, nueve años, Ronaldo deja el Bernabéu, deja el Real Madrid a cambio de 105 millones de euros. Esa es la cifra que va a pagar el conjunto Bianconeri, Andrea Agnelli, el presidente de la Juventus, viajó hasta Grecia, donde está el delantero, descansando después de haber sido su seleccionado, el de Portugal eliminado de Rusia 2018, y allí llegaron a la conclusión de cuánto va a cobrar y de cuántos años va a estar. En principio va a firmar solamente por cuatro temporadas. Ha sido ya oficializado por medio del Real Madrid, recordemos que hace algunos días atrás estaba este rumón instalado y de manera fuerte, pero casi que se termina de confirmar cuando presentaron la nueva indumentaria para lo que resta de la temporada, o la temporada que va a arrancar, y no estaba Cristiano Ronaldo. Bueno, ya es oficial, ha pasado la Juventus. Muchos de sus próximos futbolistas le han dado la bienvenida. Entre ellos, Paulo Dybala, el argentino Cristiano Ronaldo, que después de nueve temporadas, el hombre que nació en Lisboa, que tiene 33 años, que arrancó en el Sporting de esa ciudad, allí jugó algunas temporadas, hasta que pasó al Manchester United. Allí estuvo seis años el presidente Florentino Pérez, en 2009 rompió el chanchito, pagó 94 millones de euros para llevárselo al Real Madrid. Y ahora, por 105 millones de euros, se va a ir a jugar a la Juventus. Rival que ha tenido este año, y que le ha marcado uno de los mejores goles de su carrera. Cristiano Ronaldo, que ha levantado en cuatro oportunidades esa Copa a la orejona con el Real Madrid, que convirtió 450 goles, una cifra que realmente mete miedo a cualquiera, pero fue el máximo goleador de la historia para el Real Madrid, superando a históricos que han vestido esa camiseta, pero no ha podido superar, por ejemplo, a Lionel Messi, marcando goles en la Liga Española. Se ha tenido que conformar con quedar por detrás del argentino. Este ídolo que ha tenido el conjunto madrilista, que ahora se tiene que despedir y tiene que buscar un reemplazante, más allá de que tiene un plantel increíble. Ese fue un golazo, el último que le marcó a la Juventus, y tal vez con eso se decidieron de chilena en abril de este año.